¿Qué es la operación de presbiza con el láser? La operación de presbiza con el láser la hacemos mediante el láser extimer, igual que la técnica que usamos para operar miopías, hipermetropías y astigmatismos, pero potenciando las habilidades de los ojos naturales, como es el ojo dominante, que lo enfocamos perfectamente de lejos, y el ojo que llamamos lector, al cual le generamos una ligera miopía para que nos ayude a la visión cercana. El candidato a la cirugía láser de la presbicia es cualquier persona que ya padece la presbicia, que necesita una corrección para la visión cercana y que quiere prescindir de dicha corrección. El postoperatorio de la cirugía láser de la presbicia es muy sencillito, igual que cualquier cirugía láser, el paciente se levanta, se va para casa, el primer día tiene una sensación de visión un poco empañada, pero tras un descanso de una siesta o dormir unas horas, consigue ya una visión prácticamente correcta. Al día siguiente es capaz de ir a trabajar, hacer una vida completamente normal. Mediante la técnica de la sigmisión combinada se obtienen resultados muy satisfactorios. La mayoría de los pacientes son capaces de desenvolverse en su día a día sin la necesidad de las gafas para la visión cercana.